Y venimos sumamente felices porque, a pesar de que quedamos en el segundo lugar de todas las delegaciones de la República, solo quedamos a tres puestos, o a tres socios de Tijuana que nos ganó. Mi compromiso, y acá por eso tengo a mi lado al buen Julio, a Juan Hugo Rubén, es que vamos a trabajar fuerte para regresar a la cámara, al posicionamiento número uno.